Llegué a la tercera edad, que no es mala si viviste la primera y la segunda, si no estás en problemas. El argentino, que conquistó a Latinoamérica con sus historias hechas canciones, llegó a Nicaragua con su gira en vivo por última vez. En el Teatro Nacional Rubén Darío, con sus 71 años a cuesta, Facundo Cabral se reencontró con su público para el último adiós. Me gusta mucho la filosofía de vida, la visión del mundo, de Dios y de las cosas que tiene Facundo Cabral y en ese sentido es muy interesante verlo. Y escucharlo. Toda su música es bonita, además que es bastante poética, es un hombre muy inteligente, por eso lo he venido a ver. La filosofía que aplica en su vida o que aplica en sus presentaciones. Filósofo, caramba, si es un honor. Es filósofo y pienso en los griegos, pienso en Kirchner, en Sartre, en Hegel, en Heidegger. Yo creo que soy un curioso, que la vida me dio un montón de cosas por mi curiosidad. La curiosidad de la vida es fundamental. El conocimiento es una fortuna de por vida. Conocer cosas. Y el mundo te amplía la cabeza, sin ninguna duda. Y esta es para caminarlo y conocerlo. Durante sus casi 50 años de vida artística, Cabral ha recorrido 165 países y ha creado melodías de contenido social. Dice que le canta a la vida, agradeciendo que la música le salvó su existencia. A mí me acercó la música a la vida. Si yo no hubiera cantado, no te quepa ninguna duda, no hubiese caminado lo que caminé, ni conocido lo que conocía. Yo le tengo un gran agradecimiento a la canción. La canción apareció en mi vida como aparece un amor a... esos amores a primera vista. Pero nunca pensé que iba a caminar esto. Recordé una orden que Dios le dio a Abraham. Le ordenó, abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y vea el país que yo te indicaré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. El Señor le ordenó a Abraham. Yo estaba diciendo esto en el escenario y de pronto empecé a improvisar. No, soy de aquí, continuando la orden. Y apareció una canción sola, improvisando en un escenario en Punta del Este, en Uruguay. Y me la olvidé. Y al otro día un señor que volvió al concierto, había grabado la noche anterior y me regaló un cassette. Y la recuperé. No soy de aquí es su canción bandera. Cuando la cantó por primera vez aún tenía el cabello negro. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. Su público también lo celebra por su peculiar sentido del humor que despliega en sus presentaciones. Es bueno, el coronel era un hombre valiente, solamente le tenía miedo a los pendejos. Un día le pregunté por qué, me dijo, porque son muchos. Y no hay forma de cubrirse de gente frente. Y por temprano que te levantes a donde vayas ya estás lleno de pendejos. Y son peligrosos porque al ser mayoría, eligen a tal presidente. Cabral no habla de forma directa de política, pero la política forma parte de su propia historia. Caramba, si yo fui, tuve récord de complicaciones. Se enojaban muchísimo los dictadores conmigo. Llegué a pensar que era importante. Desde mi país, que en la época dictadura fue durísimo conmigo, a lo que quieras. El Pinochet de Chile, caramba, los Duvalier de Haití, el Strohner de Paraguay. Mi madre me dijo, caramba, yo no sabía que era tan importante, cómo se ponen de nerviosos. Me metí en tantos plebios. Quise cambiar todo el continente. Llegó un momento que pensé que estaba solo en el planeta. Con los años te tranquilizás y vivís con la gente que podés vivir y tratás de ser un asesino menos o un suicidamento menos. A pesar del giro hacia la izquierda que vive hoy América Latina, Cabral asegura que el mundo no ha cambiado. Que ha empeorado, no, está igual. En una familia hay un hijo fenómeno y otro que está atoltado. Los hijos de una sola madre, mis hermanos, nosotros fuimos siete, ninguno nos parecía, en absoluto, ni física ni la manera de pensar. Es la diversidad de la humanidad. Pero cuando aprendamos a armonizar diferencias, que eso es lo que quiere decir religión, vamos al macho y hembra, noche y día, bueno y malo, rico y pobre, izquierda y derecha, en el promedio está la justicia. Tal vez estemos lejos de eso, pero ya se ha bregado desde Adán. No pierdo tiempo en cuidarme, la vida es bello peligro del peligro del amor. Mi madre tuvo siete hijos, si ella se hubiese cuidado de mi padre y su fervor, a la reunión de esta noche le faltaría un cantor. Gracias, muchísimas gracias por vuestro Darío, por vuestro querido, el inefable cardenal, por vuestro país. Muchas gracias. Aquí conocí un hombre, entre mucha gente linda, pero hubo un poeta, hubo un poeta, hay un poeta, que nos llegó a Argentina en el año, en los 60. Llegó un libro de él, de Salmos, y lo leíamos con devoción y fue un gran inspirador para nosotros, y lo reverenciamos todo el tiempo. Y tuve la suerte de conocerlo aquí en Managua, Ernesto Cardenal. Los versos de Darío y Cardenal lo convocaron para que viniera a conocer la tierra que les vio nacer. Cuando yo empecé a abrir a Nicaragua, tus padres ni se conocían. Sí, estoy hablando de finales de los 60. Canté en un teatro por primera vez acá, creo que en el 75, 76, mirá cuántos años de amistad. Acá nosotros siempre dijimos Nicaragua y decíamos Darío. Un país lleno de lagos, un país con una flor y una fauna conmovedora, riquísima. Siempre pensaba. Esta es la canción que canto cada mañana. Es el regalo que es el nuevo día. Siempre estuve donde quería estar. A veces pagué caro tanto individualismo, pero siempre fui yo. Whitman decía, Aprendí de muchas escuelas, pero no me detuve en ninguna, y me disculpo, no me detuve en ninguna de ustedes, a las que tanto les debo, porque hoy camino a mí mismo. El éxito es llegar a concretarte como ser, y llegar a una plenitud. ¡Ah, caramba! Ese es mi oficio, acompañar. Acompañar, ese fue mi oficio, que ahora ya se está terminando, pero con felicidad, ya el esqueleto no te respeta, no me obedece. Por eso sirve, y empezó con esta canción. La vida vale la pena. La vida es algo... Mañana te vas a levantar y hay otro día para vos. Nunca sabés en qué momento te vas a encontrar con un nuevo amor, o cuándo se termina algo. Vas a ver pájaros que no sospechabas. Vas a abrazar a tu abuela sin saberlo por última vez. Vas a aconar a un niño. La vida es extraordinaria porque el tema fundamental de la vida es el amor. Por tu bello mundo, gracias, Señor. Siempre recuerdo a Nicaragua. Yo estoy yendo por los países que me permiten mi cuerpo, que está muy malgastado. Pero había unos cuantos países que yo quería volver a pasar y decirles muchas gracias. Y allá nos veremos. Aplausos. 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 Aplausos.